Para trabajar por la vida ¿Trabajan por la vida? ¿Sí? ¿Más o menos? Vamos ¡Suscríbete al canal! Hola, soy el plan para el mal de todo tu dolor Hola, soy el plan de vida en la sociedad del galán Hola, soy el plan de algo Hola, soy el plan de vida Que nos vaya a dignidad Que nos vaya a dignidad Que nos puedes jamás encontrar Que nos ayude para amar Yo le voy con la mirada Que aquí puedo estar con vos En la noche y en la vida Que nos voy a ir con vos Y en la noche y en la noche Que nos vaya a vivir Con esperanza para el pan Con tu dios Que nos vaya a vivir Que nos vaya a vivir Y en la noche y en la noche Que nos vaya a vivir Con la esperanza para la paz, con tu amor Con la herida al mar, con la libertad Con la herida, con la herida al mar ¿Qué tal le van pasando? ¿Bien?